Al entrar al jornalín, algo sentí, es difícil desplicar, siento latir la afición que espero allá, se ha de rugir, o ferrado en tierra está, orgullosa de ti. Es el viejo, tu bandera, cielo azul, montañas blancas, y en tu campo baileamos, tu afición la mejor. Alecitos que llevamos al lado del corazón, no hay rival que lo derrote, tu afición la mejor. La canción del corralín me hace sentir, la emoción de competir y compartir, la afición te espera allá, se ha de rugir, o ferrado en tierra está, orgullosa de ti. Es el viejo, tu bandera, cielo azul, montañas blancas, y en tu campo baileamos, tu afición la mejor. Alecitos que llevamos al lado del corazón, no hay rival que lo derrote, tu afición la mejor. Alecitos que llevamos al lado del corazón, no hay rival que lo derrote, o ferrado en tierra está, orgullosa de ti. ¡Viva la conferradina! ¡Viva!